El FMLN se mostró satisfecho con el trabajo realizado en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2018-2021. Nos vamos con la satisfacción de haber luchado por garantizar más transparencia en la institucionalidad del Estado, más profundidad democrática, más protección de derechos y muchas iniciativas que tienen que ver con el bienestar. Mientras que ARENA sostiene que cumplió con más del 85% de su plataforma parlamentaria. Cumplimos en un 85%, un 90% nuestra plataforma legislativa. Hubo algunas cosas obviamente que quedaron pendientes. Dentro de lo que todavía hasta este día está pendiente es la ley del agua, que era parte de la plataforma legislativa nuestra. Incorporamos el derecho constitucional al agua y a la alimentación, que es de la parte cumplida. Pero reconocen que las principales deudas que dejan son la aprobación de una ley general de aguas y un nuevo sistema de pensiones, temas en los que según Gana no hubo voluntad de los que representaron la mayoría. Estamos claros que no hubo un eficiente trabajo de los diputados a raíz de la situación política, más que todo de la parte electoral, que algunos partidos políticos creen que haciendo cosas incorrectas, deteniendo proyectos de leyes, haciendo a sus intereses, iban a superar la expectativa y la verdad que no fue así. Ahí está el resultado, la población nos ha juzgado. La última sesión plenaria está prevista para el martes próximo. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.